Aristos Campus Mundus es un proyecto de agregación estratégica... ...de tres universidades de iniciativa social sin ánimo de lucro... ...Deusto, Comillas y Ramón Lull. Partimos ya de un concepto propio de cultura de la agregación. Nos une nuestro ideario humanista, un modelo pedagógico socialmente reconocido... ...una continuada y creciente apuesta por la I más D más I... ...una decidida vocación internacional... ...y un compromiso activo con la responsabilidad social universitaria. Las tres universidades desarrollamos proyectos de gran impacto en nuestras zonas de influencia. Unidos somos más y, sobre todo, más fuertes. 35 centros universitarios, 38.000 alumnos, 6.000 estudiantes internacionales, 4.000 profesores... ...y 167 titulaciones acreditadas son la base de nuestro nuevo futuro. La agregación nace ya con un acuerdo de cooperación estratégica avanzada... ...con las universidades de Georgetown, Boston College y Fortham. Un modelo abierto de agregación internacional permitirá integrar progresivamente... ...un selecto grupo de universidades de referencia. De esta forma tomará aún más fuerza nuestra histórica tradición de internacionalización. El programa Aristos Campus Mundus me parece un programa muy importante... ...para la cooperación y la internacionalización de la universidad española. Es una cooperación con tres grandes universidades americanas... ...y en este mundo en el que estamos viviendo, esta cooperación universitaria es absolutamente fundamental. Especializarse es el camino hacia la excelencia... ...y hacerlo mediante la innovación social es nuestro camino hacia la excelencia. La agregación se especializará en cinco focus áreas. Innovación y cambio social. Management y responsabilidad social. Innovación, competencias y valores en la educación. Salud y biociencias. Energía y sostenibilidad. En estas áreas, las universidades agregadas contamos con una sólida base de investigación de excelencia. La agregación permitirá incrementar su masa crítica, su competitividad internacional y atraer talento. Mejoraremos los inputs y outputs de investigación y situaremos esta agregación como referente internacional de la I+, D+, I. Así será la I+, D+, I de Aristós Campus Mundus. Agregada, especializada, internacional y orientada a maximizar su retorno social. Este proyecto conjunto representa una sólida y prometedora suma de esfuerzos de calidad académica... en beneficio de la investigación, el desarrollo y la innovación, así como de la transferencia de sus resultados a las empresas españolas y de la economía global. Una I+, D+, I, de excelencia y unida a la transferencia, también en el ámbito de la innovación social. Sobre la base de la red actual de parques, crearemos un e-parque científico, tecnológico, empresarial y de innovación. Este nuevo modelo de transferencia se completará con un catálogo conjunto y una ventanilla única de transferencia a la empresa. Nuestro modelo pedagógico es hoy uno de nuestros principales y más prestigiosos activos y cuenta con un amplio reconocimiento social. Somos líderes en formación en competencias y valores. El proyecto Aristós Campus Mundus creo que cumple todos los valores dentro de la docencia. Yo soy antigua exalumna de Sade y la experiencia de pasar por Sade en mi profesión como alpinista profesional me ha ayudado mucho a la hora de liderar equipos, a la hora de formar una estrategia para conseguir los 14.8.000. Nuevos proyectos nos ayudarán a reafirmar este liderazgo. Una oferta conjunta y especializada de posgrado, International Degrees, la Escuela Internacional de Doctorado y la Deusto International Tuning Academy. Un campus de excelencia en el siglo XXI debe ser un campus para las personas, sostenible y accesible. Un campus socialmente responsable y en diálogo permanente con su entorno. El proyecto Aristós Campus Mundus coincide plenamente con opciones personales en relación al ejercicio de la arquitectura. La responsabilidad social universitaria y la promoción de la equidad y el desarrollo humano forman parte de nuestras señas de identidad. Es claro el compromiso social de estas tres universidades. Y su apuesta por la responsabilidad social y por el desarrollo de la equidad así lo muestran. Considero que la igualdad de género es fundamental en cualquier universidad. Velar por la igualdad de condiciones de sus estudiantes y también de su profesorado es clave para alcanzar dicha responsabilidad social. Madrid, Barcelona, Bilbao y Donostia San Sebastián serán sedes de cuatro nuevos polos de innovación y transferencia social a escala local y global. En el mundo ya tenemos más de 55.000 alumni en más de 100 países y 5.000 convenios, mil de ellos internacionales, que forman una verdadera nube de agregación empresarial, institucional y social. Aristos Campus Mundus es un proyecto de naturaleza, vocación y dimensión internacional. Su campus es el mundo. Su fuerza, la agregación. Su motor, la especialización. Y constituye un sólido puente hacia la excelencia internacional. Aristos Campus Mundus 2015. Comprometidos con la innovación socialmente responsable y sostenible. shitzos Campus Mundus El. Gracias.